Hola, ¿qué tal? Vemos estas imágenes. Durante esta mañana continuó la acción de juegos estudiantiles aquí en Pérez Celedón, en este calendario cargadísimo del año 2023. Tenemos natación escolar y colegial que se tramitó durante este martes 2 de mayo aquí en la piscina del Polideportivo como parte de este calendario que va a continuar la próxima semana con baloncesto. Pruebas muy interesantes con resultados también muy importantes para los representantes que tiene Pérez Celedón en esta disciplina de la natación. Una disciplina muy pero muy valiosa que ha venido con un crecimiento interesante a nivel de centros educativos y eso se vio reflejado también en la participación durante esta jornada que se realizó desde las 8 de la mañana aquí en el Polideportivo en Barrio Las Américas en Pérez Celedón. Vamos a escuchar a Robert Arias, él es el asesor de educación física del Ministerio de Educación Pública aquí en Pérez Celedón que nos habló acerca de estas competencias y también lo que se viene para la natación porque tendremos también una etapa interregional que va a ser sede aquí en nuestro cantón en esta piscina, en la piscina del Polideportivo. Hoy acá estamos sacando clasificados en las categorías B y C para lo que es la etapa interregional que también va a ser acá en Pérez Celedón y esto clasificaría también a lo que es la final nacional y en la categoría C. Aproximadamente hoy tenemos entre 50 y 60 atletas por ahí, puede ser más o menos un número ahí, creo que faltaron algunos entonces por ahí debe andar más o menos. La natación tanto a nivel escolar como en Adenapés ha venido creciendo con resultados y también con participaciones muy interesantes fuera de las fronteras del Valle del General y por supuesto estaremos pendientes a la continuación del calendario de Juegos Estudiantiles porque como les decía al inicio, la próxima semana habrá baloncesto en el gimnasio de Eliseo Unesco como parte de este calendario que se va desde aquí hasta el mes de noviembre cuando tengamos ya las finales en cada una de las categorías, recordando que para este año también hay clasificación a Codicader que es Juegos Centroamericanos a nivel estudiantil que es una muy buena noticia y también un aliciente para cada uno de los atletas que participan en las distintas disciplinas deportivas aquí en nuestro cantón. Reporte en trabajo de cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez para TV Sur.